Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayo del coco, yo solo sé que montaron En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito está bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponga en la de Tegu y Gerardi Este culo es de quilates, se te nota los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate, en mi caso ese remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Chau! 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 Chau!